un hombre ya ya se metió un polvo si ese tiempo no vale acuchillada a mí había hecho un poco sobre lo que pasó quien de lo que pasó desde la falta que pusieron un post burlándose entre comillas y ayer algo de eso que matthew puso que la comunidad y no sé qué cosa pero que quien maneja tus redes o sea quien maneja las redes de discos no sé eso es una persona una persona si random no que es de ellos que es encargada de los mismos eviscos se van a votar pero se notaba que era un peruanazo si no no puede ser un gringo aunque no creo pero si les cuesta porque está mal redactado esta vaina era muy gringo como estaba escrito o sea no sé yo ni lo vi es un peruano es un creo que es una cubana un cubano y una vez que fue a comprar en la cuarentena si estaba 10 lucas pero aún así fue el cuarto de bollo alquilo está carolina herrera los pobres los pobres cuando el kilo de pollo cuesta 7 soles si ahorita hasta 7 sí 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 y tú cuánto ya cuánto es cofil a casa igual igual es a veces sube 6 50 7 8 así dependiendo chinas y con lucas hoy te juro que nunca he visto apoyo cuatro lucas cinco lucas excepto cuando hay una súper oferta de san fernando así así que yo compré un supermercado en el mercado por la mitad te dan pura carne pide el precio que tienes por cuatro salves de edad la batalla de gallex hoy hemos dado mi causa mara o jateado para chistear de parte de pikachu dice javi viscacha habla viscacha saluda para chico y vuelvo y la gente saliera a cuchillar y vuelve no a la cuchillada díganle gente cuando está cuando está así que se va día de su cole para ir al jing yang eso es mentira y ya es una discoteca es como acaso pero hasta el culo la zona de uno al diez unitos que pero está por allá por donde tú estás y por dónde estás por dónde está alguien ya y qué tal las reyes en el guión esa cual está cualquiera puede deducir cómo que tal es ok pero está la sol y que sigue cuando tenía 15 años que hacía sol y cuando tenían 15 años 15 años jugaba jugaba no más creo desde los tres jugaban no siempre más que jugar no creo que ni o trabajaba también podría haber sido de es ya este seco de carne con un frijolito así, harto limón, carne de perro viejo así, recién chapao de la calle ¿Estás jugando a tu stock? No, estábamos viendo el juego de Infos, pero no he terminado Ahora voy a entrar a ver la de Quincy, hasta que comience la FMS Ay, yo soy loca, venga Copio el texto A ver Papi, tengo 25 años y 3k de MMR, tengo futuro, tiene futuro para ser mozo Y en GTA, el Dota para los chibolos, el Dota para los chibolos, tienes que tener el talento ¿Qué dice? Esto, Galece quiere castear lpg con timado, pero dice que no le responde los mensajes Tiene miedo seguro este timado Timado es tímido Timado es tímido, como el Solki No es tímido conmigo nomás Pero con los causas, normal, o sea, con las patas, con cualquier pata, normal Con la mujer tiene que ser perracaso así Con la mujer siempre he sido tímido toda mi vida Si de chibolito, mi mamá dice que no dejaba que se acerque ni una mujer Me cagando Me metí a puñete Me metí a puñete, weón Tito, ¿tú cómo eres con las mujeres? ¿Tú me hiciste? De inicial, no quería bailar con mi parejita Creo que todos somos así, weón No, hay algunos que no son, saben hacerlo No, yo estoy bien berraco, yo he tenido 3 flacas en el mismo salón, weón Y ahora, loco Chinguevada Pendejo del culo Yo he sido recontra, pendejo del culo Ah, ya comenzó esto que ya castea, weón Ya acabo de entrar, weón Castea, ¿no? No, 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 weón Es verdad, ahora que me pongo a pensar, Infinity era el Thunder Antiguo, best talk Jaymary, Atun, Prada Con Benjas, no, no, no Venjas, tío, player Belverguitas Tengo 15 años y soy 6k, ¿tengo futuro? Sí papi, tiene futuro Chiquito Nada, se dedicó a otra cosa Vamos a ver esta gente Está toneando ahí con si Está en otra Castea, castea, castea esta El negro El negro chigolita El negro chigolita Ahí El negro chigolita Estaba en piola en ese tiempo Estaba en piola en ese tiempo Ese tiempo era guapo yo Ahora bajo mi nivel De guapura Champi Champi antes era flag Champi Champi Los Zemos eran recios Con su pelita Miraban a mi hijo Juntos Era todo ese team ¿Tú dónde estabas? ¿Te acuerdas? ¿Te propuse o no? Estaba en la calle vendiendo ¿Te propuse o no? Estaba en la calle vendiendo No, palarte No, palarte Nunca me has dicho para los Zemos Claro Si te hemos dicho para los Zemos Tu hablaste grueso del chal Estaba te acuerdas Tu pusiste este Eh Un support es la guía del carry No puede hacer más Si el carry es mal Algo así posteaste Cuando Scofield era carry ¿Eh? Si, me acuerdo Recuerdame 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 para Eh, era Era Scofield Carry van medio No, no Eso es Artic Ya, ya, ya No, Scofield Yo te describí ¿Te acuerdas? ¿Qué me has dicho? Recuerdame Cuando iba a formar unknown Te dije si querías jugar Si querías venir ¿Y yo estaba en algún equipo? No, no estabas en algún equipo Pero estabas en tu tierra Creo que estabas en Wanuko ¿Cuándo? 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 No, estaba con GiantDK Con esa gente Ah, ya, ya Sí, sí Ah, pero no me acuerdo exactamente Si me has dicho para jugar Con un nuevo ¿Por qué? Por cambio de Chompy Claro Estábamos buscando Ve a quién Dijimos Ya, hay que decir la Scofield La Scofield es buen support Y luego Ya, pero si en ese tiempo Scofield era Carry No, 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 no Estaba jugando Carry Si hasta cuando fue Artic Contigo que fue después de unknown Era Carry Puro Carry Era... Si no, no lo hubiera pensado Pe con Chatumaa Es que lo... Es que no entiendes Espe La época de unknown Incluso después de unknown En Arctic Seguía siendo Carry Para crear unknown Para crear unknown Ah, o sea... Yo iba llamando a todos Estaba diciendo que... El Chala inicialmente fue support De ahí se volvió a Carry De ahí volvió a support ¿Así fue? ¿Así fue Chala? Sí, sí Que tú eras primero support De ahí te volviste Sí, era support Sí, era support Mira, con Jerry, con Jerry support ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué fue a Jerry? ¿Qué fue a Jerry? ¿Qué fue a Jerry? ¿Qué fue a Jerry, ah? Entonces yo le escribí al Chala, pero él dijo que no Porque... O sea... Le dijimos que venga a Lima, pero ya él era chivó Lo habrá tener miedo, no sé pues No me acuerdo Debe haberte hablado al Chala 2014 Sí, yo lo escribí, yo lo escribí Y me dijo que... Que no... Que no quería ir a Lima Y... Y... Ya pues, estábamos buscando el support Ahí estaba con atún y con minas Nos matamos así buscando Ah, ¿qué hacemos? Al negro, con el negro también Y el chato virus dijo Oh, yo tengo un... Un... Un support ahí Que sabe poner wards Y nosotros decíamos Solo... Solo necesitamos un weón que... Que ponga wards, piola Nada más Nada más necesitamos De ahí hacemos todos nosotros Con esa gente Y champi era el 5 de ellos, eh Y ahí lo jalamos... Lo jalamos al chavo